Recuerda Enrico que los sueños son la parte más bella de la vida y por poderlos vivir necesitamos realizarlos. Hola niños y niñas, yo soy María Virginia González. Este libro se llama La Última Letterina y es mi tercer libro. Escribirle me encanta mucho, un montón de verdad, es mi mayor pasión. Y en este video quiero contarles una historia, la historia de Enrico, su abuela, Criquetto y un personaje muy especial. Bueno, empezamos. Es el periodo más mágico y hermoso del año. Navidad. Él es Enrico y este perrito se llama Criquetto. Los dos fueron a visitar a la abuela, que desafortunadamente tiene una enfermedad y muy a menudo le pasa que se olvida de Enrico, porque la enfermedad que tiene le hizo perder la memoria. Así Enrico, regresando a su casa, le cuenta todo a su mamá y su papá y es siempre muy triste por eso. Un día, que es el último día antes de las vacaciones de Navidad, Enrico llega al colegio, como siempre acompañado por Criquetto. Y una vez en clase, la maestra le dice a todos que escriban una letra para Santa Claus. Así que todos los niños y las niñas empezaron a escribir y a pedir un montón de cosas. La campana suena, pero Enrico no ha terminado de escribirle su letra. Y la maestra le da la oportunidad de completarla a su casa, en condición que él la entregue el día siguiente. Saliendo de la escuela, Enrico y Criquetto se dan cuenta que esa mañana misma nevó, así que jugaron por toda la tarde. Una vez en casa a esperarlos, estaban mamá y papá, listos para cenar y por comer después chocolate caliente. Esa noche, todos duermen. Enrico, pero, piensa continuamente en su letra. Y así se despierte de repente y decide de completarla. Por Enrico, es muy, muy importante que Santa Claus lea su letra. Porque él tiene algo especial por pedir, algo que no es un coche de juguete ni un osito de peluche. Él pide que su abuela se acuerde de él. La verdadera aventura por Enrico y Criquetto empieza el día siguiente, cuando ellos entren en la escuela por entregar la letra. Ellos encontrarán dificultades con Chávez, con el director del colegio y también Enrico se quedará dormido. Todo en una noche. La misma noche de Navidad. Por fin llegará alguien. Y bueno, pueden imaginarlo. Estoy, por supuesto, hablando de Santa Claus. Él los presentará a los elfos, sus asistentes, y juntos visitarán el colegio, en particular la biblioteca, que esta noche se volvió en una real fábrica de regalos. Bueno, al fin de la historia, ¿qué va a pasar? Si quieren saberlo, pueden buscar este libro en el sitio web de Tomolo Edizio, www.tomoloedizioni.it Es bastante escribir mi nombre, María Virginia Forzales, y encuentran todo. Yo quiero agradecer mi ilustradora, Francesca Tesoriere, y la directora, Viviana Sborvini. Y el video se acaba aquí, y espero que los hayan disfrutado, y les mando un beso muy grande.